De creciente calor intenso, atmósfera pegajosa y aire pesado con oleadas de vientos y recuerdos Fronterizo con Guatemala y México, Ciudad de Cunumán Frontera con uno de los mercados más globalizados del mundo De amplia cultura comercial y de inmigración humana de soñadores latinos Que ven en el norte la posibilidad de realizar su sueño americano Hola amigos, nos encontramos en Tecunumán Donde se termina la extensión guatemalteca y fronteriza con México El día de hoy vamos a platicar con unos caballeros que se encuentran el día de hoy Aquí en Tecunumán, en la cooperativa de consumo integral Ayutla, ¿correcto? ¿Cuál es su nombre amigo? Ángel Rubial Chacón Ah, ¿y usted caballero? Ángel Chacón Maldonado para servirle Dígame, ¿a qué se dedican aquí ustedes caballeros? La cooperativa es de consumo integral, pero también nos dedicamos al cambio de moneda Nosotros le servimos a todo el turismo, aquí con ese servicio Aquí se le compran pesos, dólares, colones, lempiras, toda la moneda centroamericana Ah, ¿quiere decir que muchos centroamericanos visitan esta área? Sí, que van con rumbo a México o rumbo a los Estados Unidos Oh, así, ok, magnífico Uno de los medios de transportación más común aquí en Tecunumán Es este bonito triciclo que se puede observar alrededor de toda la ciudad Y hoy en día nos llamó la atención el nombre de este triciclo, se llama Gabacho Y hoy tenemos aquí al dueño, ¿cuál es su nombre? José María Macayo Pérez A ver, ¿y por qué le puso Gabacho? Porque todos los que vamos, los de A, de, de... Te digo, le gusta No, pues no digas eso Todos los de Estados Unidos, pues, los gringos Ajá Me dijeron que pusiera así el nombre, bueno, lo que pueden hablar en español Oh, sí Vinieron acá y te dijeron, ¿por qué no le pones Gabacho? Ajá, aquí pasan ¿Aquí pasan? Aquí pasan todos los gringos ¿Ah, sí? Sí Bueno, ¿y por qué no nos das un colacito hasta allá a la frontera con México? Vamos, queremos conocer el otro lado Vámonos Vámonos, pues Sí Vamos, pues, Gordo Check, check Check Ahí Aquí vamos bien, aquí vamos bien Vámonos Dale, dale, dale A ver, mi amigo, ¿y quién es, quiénes son las personas que más se montan aquí en su triciclo? Ah, son los de Guatemala y... Los de Guatemala y, o sea, este, México ¿México? Y lo que viene es lo de Estados Unidos ¿Ah, sí? Sí Ah Le llama la atención montarse en el triciclo y andar con usted aquí, ¿verdad? Sí, porque está retirado, va más de un kilómetro de largo Ajá Y puede ¿Y cuántos viajes hacen entre México y aquí Guatemala? Nosotros Ajá, ¿usted, pues, personalmente? Ah, pues, a veces hacemos diez vueltas ¿Diez vueltas? Sí Ah, ¿y cuánto me va a salir esta carrera? Seis gixales Seis gixales Sí Pero haces un buen ejercicio, por eso que estás delgado Buenos camotes ¿Ah, sí? Ajá Papá, aquel día se pasó, mire Ajá, ok, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? No ha tomado vitamina todavía Oh Ok Este... Este... Mira ¿Y por qué te dicen bigote Chema? Bigote Chema La mala que chnga aquí La mala la que chinga aquí ¿Será por el bonito bigote que te cargas? Ajá Pero es que te lo cortas algo diferente, ¿verdad? Ajá Yo me pasé la mano Yo era así como el de aquel Pues veo que mucha gente viene allá ¿Por qué son de diferentes colores? Unos amarillos y otros azules Nosotros somos guatemaltecos Nosotros somos azul y blanco Y esos grises son mexicanos Pero se comparten el territorio Nosotros solo vamos a dejar al otro lado La migración y luego nos venimos vacíos Oh, se vienen vacíos Y ellos vienen a dejar y se vuelven a ir vacíos Entonces eso es un arreglo que ustedes tienen entre ustedes Exactamente Pero los de ustedes están más bonitos Ah, sí, están más arreglados Así pues Es el único sindicato que tiene más arreglado ¿Y cuánto pagan para hacerse miembros del sindicato? Nosotros al mes pagamos 10.50 10.50 Eso es lo que pagamos todos ¿Y te gusta tu trabajo? Ah, claro ¿Cuánto tiempo tienes haciéndolo? Yo tengo que, tengo más de 9 años estar aquí ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, y te va bien? Ah, sí Ahí sacamos para los frijoles Tecunumán Región cálida De tierras cultivables De costumbres y tradiciones indígenas y ladinos La tradición comercial de este municipio se refleja en su mercado diverso Si va o viene En Ciudad Tecunumán Nos vemos Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha ha Ha, ha ha Ha, ha, ha ha